No del acta de nacimiento, del libro, donde está, al igual que de todos los otros niños que nacieron en ese momento, aquí tenemos una certificación del acta de nacimiento, donde aparece, es a mano, por supuesto, porque es así como aparece. Sí, aparece, lo tengo aquí porque se lee mejor donde está traducido, donde dice que en un acta de nacimiento en la parroquia Candelaria se presenta el niño que nació en una policlínica de aquí, de Caracas. Es decir, ahí está. No voy a seguir dando detalles porque realmente eso no es un tema del Consejo Nacional Electoral. Simplemente lo traje también para señalar un poco el ambiente en el que se ha interesado, en el que se manejó y se ha manejado todo lo referente a la elección del 14 de abril. El 14 de abril aquí hubo unas elecciones. Las ganó un candidato legítimo que cumplió con todos los requisitos y los ganó con unos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la voluntad de...